Ha sido difícil este caminar Señor sosténme hasta el llegar Faltan peldaños todavía que escalar Y aunque otros se han cansado Yo no me quiero cansar También he llorado y he sentido el dolor De las heridas que dejó Un mundo vano de placeres fue mi error Más todo ha pasado, ahora todo va mejor Yo no puedo negar Que lo he visto salvar Que lo he visto sanar Al enfermo desahuciado Y al pobre levantar Y también libertar A los hombres que el mundo Los tenía atormentados Yo he visto su gloria caída en rodillas Tuve que adorarle pues no resistía El poder sobre mí Él me habló Me dijo te amo Que ni te imaginas Si amé tanto y tanto Que entregue mi vida Por ti en la cruz Por amor Por amor Por amor También he llorado Y he sentido el dolor De las heridas que dejó Un mundo vano de placeres fue mi error Más todo ha pasado Ahora todo va mejor Yo no puedo negar Que lo he visto salvar Que lo he visto sanar Al enfermo desahuciado Y al pobre levantar Y también libertar A los hombres que el mundo Los tenía atormentados Yo he visto su gloria caída en rodillas Tuve que adorarle pues no resistía El poder sobre mí Él me habló Me dijo te amo Que ni te imaginas Te amé tanto y tanto Que entregue mi vida Por ti en la cruz Por amor Te amé tanto y tanto Muchísimas así Yo he visto su gloria caída en rodillas Tuve que adorarle pues no resistía el poder Sobre mí, Él me habló Me dijo te amo que ni te imaginas Te amé tanto y tanto que entregue mi vida Por ti en la cruz, por amor, por amor Yo he visto su gloria caída en rodillas Tuve que adorarle pues no resistía el poder Sobre mí, Él me habló Me dijo te amo que ni te imaginas Te amé tanto y tanto que entregue mi vida Por ti en la cruz, por amor Por amor